hola que tal mis amigos bienvenido una vez más al canal del chef lópez hoy les quiero enseñar cómo preparar un arroz imperial desde casa con calidad este arroz imperial es un arroz cubano y los ingredientes que vamos a utilizar aquí tenemos el queso mozzarella tenemos la carne de puerco asada y tenemos el pollo asado como pueden ver ya estas carnes ya las tengo cortadas y lo que voy a hacer a continuación es preparar primero un arroz amarillo que le voy a mostrar cómo se hace sigue conmigo y Gracias por ver el video. 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 Bueno mis amigos, como les mostré brevemente como preparar el arroz amarillo. Este es un arroz cremoso y lo que voy a hacer a continuación es ir preparando el arroz imperial. Lo que voy a hacer ahora es añadirle el arroz al molde que ya tengo aquí, como ustedes pueden ver, le voy a añadir el arroz, una capa de arroz. ¡Suscríbete! Cuando la primera capa de arroz siempre tratan de compactarla. Y lo que voy a hacer a continuación es la mayonesa. Le voy a añadir el arroz. Le voy a añadir el arroz. Y ahora mis amigos voy a lo que es compactar bien la primera capa con la mañoneta. Suficiente mayonesa para que se vaya a compactar. Y lo que voy a añadir el arroz. Como pueden ver aquí ya tengo la primera capa creada y lo que voy a hacer a continuación es añadirle el pollo asado. ¡Suscríbete! Vamos a compactar bien el pollo asado. Le añadimos un poquito más de mayonesa. Y le voy a añadir el queso mozzarella. Le quede de una forma pareja. Y le añado el queso mozzarella. ahora lo que voy a hacer a continuación es añadirle la otra capa de arroz le añadimos más mayonesa suficiente mayonesa para que se compacte porque la mayonesa es la que compacta el arroz imperial y seguimos compactando como pueden ver aquí ya tengo las dos capas de arroz compactadas y lo que voy a hacer a continuación es añadirle la carne de cerdo asado y 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 como pueden ver aquí mis amigos ya tengo el arroz imperial preparado y para darle el punto final lo voy a poner al horno por 20 minutos por una temperatura de 300 grados sigue conmigo y 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